Hola, muy buenos días. Estamos en Polanco, estamos en la calle de Seneca 443, frente al 443, entre Charles Dickens y Mazarik. Vamos a hacer el retiro de estos siete puestos, siete postes, siete postes, vivos, porque invaden la vía pública, están sobre la banqueta sin ninguna autorización. Además de eso, estos postes representan un riesgo para el transeúnte, es un obstáculo para el camino. No se pueden tener, no quisieron recibir la orden de ejecución directa nadie de los del 443, en donde la dirección ejecutiva comisiona a la jefa de recuperación de espacios públicos, Carmen Cervantes, a que ejecute la presente orden, autorizándola a realizar todos los actos que en ella se indican de forma inmediata, ininterrumpida y en una sola diligencia, así como a solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso necesario y la asistencia a cualquier unidad administrativa de la delegación. Me señalaron, vía la Jefatura de Recuperación de Espacios Públicos, que se colocaron hace algunos años, porque hay un bar que los fines de semana monta, coloca los autos sobre esta banqueta. Les voy a dejar mi tarjeta para que en cuanto vean que ese bar que hemos revisado, pero no hay ninguna, ningún letra de bar, puede que sea clandestino, en cuanto vean que está haciendo ese abuso del espacio público, nos hable para que podamos proceder contra ese barco. Pero ese no puede ser pretexto para hacer la ocupación de la banqueta y la obstrucción de la vía pública. Entonces vamos a proceder a retirar el cojito. Este ya estaba listo prácticamente. Sí, este ya estaba listo. Nos acompaña además el jefe de la unidad de anuncios, Eric Rivera, quien ha estado muy constante en los operativos. ¿Qué tal? Buenas tardes ya, amigos de Periscope. Estamos aquí apoyando al área de recuperación de espacios públicos, nuevamente invitando a los ciudadanos, a los vecinos, a denunciar. Ya llevamos tres. Este tipo de postes de obstáculos en la vía pública. Nos van a saber que nos van a llegar sus quejas, sus peticiones. Y nosotros hacemos una orden de ejecución para venir de inmediato. Hacer el estilo de ese tipo de obstáculos. Por cierto, Eric, allá hay un mueble de este restaurante indio, el Tawak. Ese mueble de valor parking lo dejó afuera. Está cerrado el restaurante y afuera está el mueble. La calle no es bodega de nadie. La voy a pedir a vía pública ahorita que venga y que haga una revisión para que el viste este nuevo restaurante indio. La señora es la que tiene un muco de la vía pública. La señora es la que tiene un muco de la vía pública. La señora es la que tiene un muco de la vía pública. Se va a hacer una multa. ¿Usted le va a mandar para acá? Se lo va a sancionar, se lo va a revivir al final del muco. que se seleccionaron estos estudios porque hay un bar, hay un negocio, hay un establecimiento mercantil de las noches de los fines de semana, que estaban plantitas para estacionar los autos, y hay los ministerios operativos de la Secretaría de Seguridad Pública para hacer esta nueva ciudad. Ni ellos, ni los establecimientos ni las aguarduras pueden abusar, ni tampoco se puede responder un abuso con otro abuso. Nos acompaña Carmen Cervantes, que es la jefa de Recuperación de Espacios Públicos. Ya nos estamos echando al cuarto, el cuarto tubo acá está a la derecha ya retirándose. Vamos a sacar a los otros tres. Ahorita Carmen Cervantes está con el cuarto. La señora que tenía muchas peticiones, de este punto, Seneca 443, teníamos ya varias horas de 10 días CESAC, reportando estos siete tubos que se confiaban en esta calle. Nos comenta el encargado del edificio que hace varios años ya se habían colocado por las imprescintas irregularidades que cometen las personas que vienen al bar, que se encuentran también sobre esta calle. Pero pues le digo que también hay una autoridad para poder checar cosas, ese tipo de irregularidades, y que ese tipo de postes, ese tipo de postes que nos oficio, no deben de estar, no se deben de colocar. Estamos atendiendo sus peticiones, y les despedimos que nos hagan llegar también vía CESAC, o vía la cuenta de Twitter del director general. Gracias. Gracias, Carmen. Ya nada más nos faltan dos, y ya nos echamos los siete postes. Aquí está la orden de ejecución directa de la recuperación del espacio público. Primero, porque no cuentan con autorización, y aunque existiera, no se puede. Segundo, hay una obstrucción al espacio público. Tercero, una obstrucción al teatón. Tercero, hay una invasión a la vialidad, a la banqueta. La banqueta no es parte de las casas, la banqueta es parte de las viabilidades. Y por último, representa un bien, no se ven, para el teatón. Y ahorita ya retiramos, había alrededor de tres postes, y ahí está aquí, hay un intercambio que está aquí, un cerco, que estaba alrededor de un radio marcado, y ahora vamos ahora por los otros dos de falta. Estamos aquí, por los otros dos, y ya están retirando siete postes, copiados en recuperación del espacio público, porque la institución de Sosil Galdez, es ordenar el espacio público, disminuir la contaminación visual, en la delegación Miguel Hidalgo. Va el sexto, ya nada más me falta el último, y liberamos. La misión de este gobierno delegacional, es contar con el espacio público, más ordenado a nivel local del país. Entonces, mucho orden, retiro de todos los obstáculos, operativos constantes, en contra de los que están obstaculizando el espacio público, reducción constante del comercio en el espacio público, y orden también, en todo aquel que afecte, o use, el espacio público, el que viene, es el espacio público, la calle, la banqueta, los jardines, los parques, que son de uso y disfrute, para todos. Este es el séptimo. Preguntan, ¿cuántos postes se van a retirar hoy? Hoy se retiraron siete, a la vista de todos ustedes, se han retirado seis postes, ya nada más nos falta el último, pues el séptimo poste. Y los amigos nos preguntan, que si nada más llegamos y retiramos, siempre hay una orden de ejecución, que es una orden de recuperación del espacio público, en el que se señala al inmueble, a la persona, en donde existe la presunción, que tiene que ver con esa obstaculización, o invasión al espacio público. La persona puede responder o no responder, si no tiene ningún interés jurídico, obvio, no hay flagrancia, porque en el caso de flagrancia, no necesitamos ninguna orden de recuperación, inmediatamente son remitidos, al juzgado cívico que corresponda, para que se aplique la presión correspondiente. Vamos a seguir con el operativo también, árboles libres, en la delegación Miguel Hidalgo, vamos a continuar peinando, el operativo de Tolanco, lo vamos a hacer en el próximo día, va a haber un operativo similar, al que nos comentamos la semana pasada, y vamos a estar haciendo el retiro, de estas lámparas, eléctricas. Aquí ya nos vamos levantando, el séptimo y último poste, del último en esta zona, y vamos a estar haciendo el apoyo también, al personal de servicios, y también, en los aspectos de los últimos momentos, de los últimos equipos, los lunes, y les subió de allí, los lunes, para que eso, lo playing es un poquito más a bar wassak, y vamos a conseguir, en este retiro, de este poste, y esto lo haces. Está bien, porque no hayrupciones, nada hay que hacer. Chico, Conecto, metal, espacilitación. ¿No hay autorizaciones para esto? No, no hay autorización. Todo lo que esté en la vía pública, aunque esté fijo de alguna manera, el cliente esté clavado, encajado, atornillado, no hay ningún permiso porque obstruye libre de tránsito. Entonces, derivado de algunas quejas vecinales que nos señalan que hay vehículos que se estacionan y esto es algo que se pide en el libre paso de la gente que se ha estado haciendo el retiro. No nada más de esto, sino de postes como estos y otros postes que se utilizan en la vía pública en distintas zonas de la delegación. Entonces, nuevamente invitarlos a que nos hagan saber, nos indiquen dónde hay para poder irnos en la ciudad. Sale el séptimo y último, liberado el espacio. Limpio, este cacho es de colante, la caja de química. Orden, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo es tu casa. ¿Alguna pregunta final? Si no, ya nos vamos porque tenemos una socialización. ¿Dónde nos toca la socialización? Lago Juan. En Lago Juan. Bien, nos vemos.